Si aquí nacimos, ¿cómo no comprometernos con nuestra tierra y nuestra gente? Que usted se comunique sin problemas. Que en el país no haya una sola comunidad sin teléfono. Que México ingrese al nuevo mundo de las telecomunicaciones. Eso nos motiva. Esa es nuestra misión. En Pelmex, somos mexicanos. Queremos servirle.